Esta es una casa, esta es otra casa, esta es otra casa Esta es otra casa, esta es otra casa, y esta es otra casa Y esto es una calle La calle aquí, con una intercesión aquí, otra calle para acá Este señor hace así y tiene dos carros Y hace así y pone un carro aquí y otro carro aquí Este tiene un carro, lo pone aquí Este tiene tres carros, entonces hace así, pone aquí así y pone aquí así Tres carros Este tiene nada más que un solo carro Este no tiene carro, pero este tiene tres carros Este pone carro aquí, este pone carro aquí Este pone un carro aquí, este pone otro carro, otro carro, otro carro Este tiene un carro, otro carro Este es el Palacio de Miraflores Palacio de Miraflores El Palacio Miraflores está aquí, calle por aquí, calle por aquí Calle por aquí, calle por aquí, más por aquí, más por allá Entonces, empiezan a poner carro aquí Y carro por aquí, 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 y carro por aquí Hay carros en Valencia, hay carros en Marquisimeto, hay carros en Maracaibo, en Valera, en Puerto La Cruz, en Puerto Ordaz, en todos lados hay carros, coño, así como hay aquí carros, en todos lados hay carros. Mire, esta vaina está llena de carros, mamá. Y entonces Maduro llega y dice, mándenme en el helicóptero, entonces le mandan un helicóptero, no digo, hay que un helicóptero, mandan un helicóptero, sí, 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 para sacar a Maduro de ahí, para llevarlo para la Carlota. Y se prende aquel berguero, se prende aquel berguero, porque es toda mierda, toda mierda, está trancada con carros, ¿tú te das cuenta? No es que la autopista de Prado Leste es la única que está trancada por cuatro horas, no es que, qué sé yo, la Cota Mil se tranca ahí cuatro horas, no. Toda mierda está trancada. Yo quiero que ustedes me expliquen cómo carajo Maduro se va a ir de ahí. Se puede ir, pero resulta que a lo mejor la fuerza aérea es la que se le alza a Maduro. La fuerza aérea es la que se le alza a Maduro. Y manda a decir, el helicóptero que yo vea dando vueltas por ahí lo vamos a tumbar con los misiles que le compramos, que el Chávez le compró a los rusos. Pero para eso tenemos que trancar toda esta mierda con carros por todos lados, por todos lados, carros por todos lados, carros más carros, más carros, más carros, más carros, más carros, carros por todos lados, carros por todos lados, coño, por todos lados. ¿Entendieron esa vaina o no lo entendieron? Ahora, coño, si ustedes quieren dejar la pelea, entonces cuiden el carro, porque cuando las comunas le quiten su casa, van a necesitar el carro para dormir en el carro. Yo quiero hacer rápidamente un reflejo de la realidad, porque el señor hace plantea un esquema de lucha donde hay una casa, otra casa, hay dos casas y hay carro y un carro. Pero ¿qué es lo que pasa en este país? Para que lo entendáis, Roberto Alonso, te lo voy a explicar una sola vez, porque vos soy medio bruto y medio bruja también soy. Escuchame lo que te voy a decir. Es verdad, aquí hay una casa, otra casa, otra casa y otra casa. Aquí hay cuatro casas, esta es la calle. Y aquí hay una casa, otra casa, otra casa. Pero el problema en este país es que aquí en la esquina, aquí estamos, ¿verdad? Aquí están cuatro casas, ¿verdad? Cuatro casas. Y aquí tenéis cuatro casas más. El problema, ¿verdad? Ponla para adelante, ponla para adelante. Ajá, enténdelo, enténdelo que te lo voy a explicar una sola vez nada. El problema es que aquí, aquí en la esquina hay un edificio de la misión vivienda. O sea, ya vas a ver, ya vas a ver cómo se te complica esto, y tu compadre. A ver, esto es un edificio de la misión vivienda y aquí viven dos, tres tupamaros. Vamos a ponerle, dos, tres tupamaros, dos tupamaros. Y aquí en la esquina, esta señora es chavista y tiene un cher que lo consiguió gracias a la revolución. Entonces, esa señora no va a querer que su carrito se le dañe, así que no lo va a sacar. O sea, cuando este pajú de aquí saque el carro, y este de aquí saque el carro, van a llegar unos tupamaros volando. Escuchame lo que te voy a decir. Volando, ¿verdad? Llegan unos tupamaros volando porque los tupamaros vuelan también. Escúchense bien. Pero aparte de eso, cuando... Ajá. Habla a las dos. Habla a las dos. Ajá, explico aquí y hablo para allá. Vale, que sí se puede hacer las dos cosas a la vez. Ok, sí, yo hay veces que mastico chicle y camino, y lo he logrado. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que cuando vos tenés esta casa, esta casa, y esta casa, y tenés aquí el edificio de la misión vivienda, la petaca se te empieza a enredar, ¿verdad? La petaca. Ahora, ¿cuándo es que se te enreda la petaca totalmente? Cuando vos decís que se va a alzar la fuerza aérea, ¿verdad? Ajá. ¿Qué pasó? No, ya no se va a alzar porque habían tres y ya los amarramos. ¿Verdad? Y aparte de eso, vos decís que hay que tomar miraflores con carros, 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 no. El grandísimo problema que vas a tener y que te vas a encontrar es que en esta casa, en esta casa, en esta casa, y en esta casa, que están por miraflores, todos son chavistas. Entonces, cuando vuelves frente a las calles y la gente no puede transitar, van a salir a pie y ahí se te va a enredar la petaca otra vez. Es decir, la conclusión, compañero, es que usted es un ridículo. Esa es la conclusión. La conclusión, ven acá, déjame hacer a mí una conclusión. ¿Cómo no? La conclusión es que el cerebro de este señor está así, está así, por el odio, porque quiso traer paramilitares en Dactari, porque su hermana está confinada a la mediocridad en medio de algunas cosas y algunas actuaciones, y porque usted no tiene las bolas de venir para Venezuela, porque está rayado.